Continúa el resfaltado de las calles céntricas de la ciudad de Catamayo. El GAD municipal fiscaliza estos trabajos. La finalidad es que haya una congruencia entre calidad y tiempo. Primeramente se hizo una visita a la planta procesadora del asfalto, se comprobó la procedencia de materiales, también el control de calidad que ellos tienen. Algunos factores que son importantes, bueno es en sí la temperatura, la que sale pues de la planta y la que llega aquí. En nuestro caso no hay mucho problema, por lo que está a pocos kilómetros, pues entonces no vas a tener problemas en cuanto a que el material se enfríe y que no pueda llegar a su compactación de vida, pues esto está relacionado entre la temperatura y la compactación. Entonces eso se está llevando de una forma adecuada, igual como es acá se está comprobando espesores, para que quede el espesor de los 5 centímetros, más o menos en material suelto se debe dejar 6 centímetros, entonces el centímetro se lo pierde por efectos de que pase el rodillo liso, el rodillo neumático, entonces quedan los espesores programados. El espesor de la carpeta asfáltica es de 5 centímetros, pero en algunos casos, el espesor ha sido superior. El espesor de la carpeta es de 5 centímetros, pero por cuestiones de que la superficie necesita tener sus pendientes para evacuar el agua, entonces en las esquinas como puede ver en los cortes hay una capa mayor a 5 centímetros. En cuanto al factor económico, esto no se verá afectado, pues la unidad de medida es el metro cuadrado y no el volumen, en cambio si se lo coblara por volumen nos afectaría, como digamos tendría a subir el presupuesto del cual fue estimado, pero esto incluso nos beneficia, pues va a quedar por partes una carpeta con mayor espesor al programado. Son 150 mil dólares aproximadamente que se invierten en estos trabajos de mejoramiento de las calles céntricas de la ciudad. Son recursos propios, recursos de todos los catamayenses y los ciudadanos estamos llamados a cuidar de estas obras que nos benefician a todos, no solo a los comerciantes de estos lugares, todos somos catamayo. Lo principal sería ayudar a cuidar, colaborar para que no se destruyan más, no botando a lo mejor químicos o lo que se llama aceites a veces en las calles, entonces para que permanezcan bien para todos nosotros, porque es importante para los vehículos que ruedan todos los días se mantengan en buen estado. Es importante conocer el criterio de la ciudadanía, el reasfaltado era necesario, lo cual da una mejor imagen a la ciudad para propios y extraños. Y que está muy bonito y los mismos habitantes de aquí del sector que estamos, somos los comerciantes, tenemos que tratar de seguir cuidando, dando buen mantenimiento acá a las calles, todo. Va a venir más gente aquí a Cantón a visitarnos y como viene a todo turismo va a venir más porque va a estar bonito, va a estar bonita las calles. Un trabajo magnífico que se está viendo. Que siga en adelante, que siga trabajando, necesitamos para apoyarle a nosotros en lo que diga cómo. Está muy bonito, se la felicita a la alcaldesa por las buenas obras que está realizando. Agradecemos a ella porque es un trabajo hermoso para quienes vivimos aquí en esta calle, nos sentimos muy agradecidos y felicitamos a esta ardua labor de nuestra alcaldesa. Es la mejor obra que se está viendo al momento, viendo que la señora alcaldesa es una mujer, una mujer emprendedora que ella siendo mujer ha tenido muchas ganas de hacer progresar este pueblo. Yo veo una obra linda, al menos que de felicitarla, es una señora con todos los méritos. Muy interesante y está muy bueno que han hecho eso porque por aquí habían algunos huequitos que tenían accidentes por aquí, pero ahora ya va a quedar muy bonito el calle.